Ahora sí comenzamos. Buenas noches. El programa sociocultural Siembra de Lectores y Rosemary Tapia les da la bienvenida y los invita a suscribirse en mi canal de YouTube para que estén al tanto de todas las publicaciones en vivo. Esta noche tenemos una velada variada. El escritor del mes Octavio Paz, poeta ensayista mexicano. Breve biografía, una coral bohemia que les va a encantar. Y comentarios de lecturas. Con ustedes nuestra coordinadora de Penonomé, Auga Méndez de Canova, que durante 16 años ha gestionado este programa con un éxito indiscutible. Adelante, Aurelio. La poesía debe ser un poco seca para que arda bien y de este modo iluminarnos y calentarnos. Octavio Paz. Buenas noches. Damos inicio al programa Siembra de Lectores con el Círculo de Lectores Millennium. Celebramos la palabra escrita con Octavio Paz, un autor de gran fuerza literaria. Agradecimiento a esta fundadora, la escritora Rosemary Tapia, por su apoyo permanente durante 16 años con el capítulo Millennium Agua Dulce Coquel. Breve biografía de Octavio Paz, Sonia Ramos. Octavio Paz, premio Nobel 1990. Octavio Paz Lozano nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Octavio Paz, gloria de México, fue poeta ensayista, traductor, editor de revista, crítico de arte y diplomático. Premio Cervantes en 1981, premio Nobel en 1990, premio Príncipe de Asturias en 1993 y recibió la gran cruz de la Legión de Honor de Francia en 1994. Fue el único hijo del abogado zapatista Octavio Paz y de la española Josefina Lozano, hija de inmigrantes andalucos. Estudió Derecho en la UNAM. En 1937 se casó con Elena Garro y se marchó a España. En los años 40 amplió estudios en los Estados Unidos, país en el cual ocupó puestos diplomáticos, al igual que en Francia, en donde fue influenciado por la literatura surrealista. Su afición literaria provino de su abuelo paterno, el amado periodista Ingeniero Paz Flores, un amante de los libros que poseía una extensa biblioteca en la cual el joven Octavio devoraba libros tras libros. Su obra, influenciada por poetas europeos de la talla de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, comprende tanto denuncias de carácter social como análisis de naturaleza existencial. Se entrega a una obra donde la preocupación esencial es el lenguaje. Su obra, El arco y la lira, de 1956. Es un texto fundamental. Tierra del sol, publicada en 1957, es uno de los más extensos e importantes poemas latinoamericanos. Octavio Paz falleció en Ciudad de México el 19 de abril de 1998, dejándonos una producción literaria rica y extensa. Gracias. Gracias. Continuamos. La Coral Milenium, María Teresa Montejo, Yusbelia Arambia, Jairo Igualá, Miriam de León, Aura de Canova. Adelante. Buenas noches. Yo voy a leer una poesía que se llama Visitas. Dice. A través de la noche urbana de piedra y sequía, entra el campo a mi cuarto. Alarga brazos verdes con pulseras de pájaros, con pulseras de hojas. Lleva un río de la mano. El cielo del campo también entra. Con su cesta de joyas acabadas de cortar y el mar se sienta junto a mí. Extendiendo su cola blanquísima en el suelo. Del silencio brota un árbol de música. Del árbol cuelgan todas las palabras hermosas que brillan, maduran, caen en mi frente. Cueva que habita un relámpago, pero todo se ha poblado de alas. Me encantó mucho este poema porque me recuerda mucho el bello Panamá donde uno no vive en ciudades de cemento. Por ejemplo, aquí en Aguadulce la gente siempre se sorprende en Colombia porque yo tengo pajaritos, porque tengo flores, porque tengo árboles frutales y es la maravilla de Panamá. Eso es muy lindo. Gracias. Así es, Panamá tropical. Continuamos. Jubeli, Jairo, Miriam. Muy buenas noches a todos, a todo el Grupo Milenio. Un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes este fragmento del poeta Octavio Paz. En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. Cuánta belleza suelta. Busco unas manos, una presencia, un cuerpo, lo que rompe los muros y hace nacer las formas embriagadas. Un roce, un son, un giro, un ala apenas. Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías. Labios que sueñan, manos que sueñan pájaros. Gracias y muy buenas noches a todos. La vida sencilla de Octavio Paz. El agua clara nunca se detiene. Ya hay frutas que se caen de madura. Saber partir el pan y reparar el pan de una verdad común a todos. Verdad de pan que a todos nos sustenta. Por tuya levadura soy un hombre. Un semejante entre mis semejantes. Pelear por la vida de los vivos. Dar la vida a los vivos, a la vida. Y enterrar a los muertos y olvidarlos. Como la tierra los olvida sin frutos. A que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres. Y me alcance el perdón y la vida perdurable. El polvo de los frutos y del polvo. Gracias. La segunda noche continuando la vida sencilla del Octavio Paz. Llamar el pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle el sudor lo suyo y darle el sueño y el breve paraíso y el infierno. Y que el cuerpo diez minutos lo que piden. Reír como el mar ríe y el viento ríe. Sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y que la embrague es así la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido. Y un día de piedra y agonía. Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin terminarlo. Muchas gracias. Gracias. La poesía dedicada a Luis Cernuda de Octavio Paz. Llega silenciosa, secreta y despierta los furores, los goces y esta angustia que enciende lo que toca. Y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio. Como un solitario, combatiente, contra invisibles huestes. Verdad abrazadora, ¿a qué me empujas? Continuamos con la segunda parte, que sería la sección de obras literarias. Estamos esperando a Ronald Medina, que pronto llega, para una valorización de Poética de Octavio Paz. Mientras empezamos los libros a comentar. Rosmery Tapia, Kevin Fernández, Lilia Córdoba, Gabriel Herrera, Luis Méndez, Raisa Calderón, Carlos Miquilato, Sonia Grego, Juan Aguilar. Adelante. Policía de la Memoria, de Yoko Agama. Una poderosa novela dedicada con pintes orwellianos sobre el control social y la memoria. Es una novela para mí muy extraña, pero sin embargo yo no podía dejarte leer. En una isla se produce un gran fenómeno, una anomalía. Desaparecen los pájaros. El siguiente, van desapareciendo las cosas, los peces, los árboles. También se desaparecerá la memoria de la población, al igual que las emociones y las sensaciones. Nadie sabrá quién es, nadie recordará nada. Ya hay una policía de la memoria dedicada a hostigar a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que tras la muerte de su madre intenta escribir una novela. Y en su casa protege a su editor que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. La ayudará un anciano que empieza a fallarle las fuerzas. Y la protagonista va dando forma a su novela. Y por un lado sale la trama del momento y por otro la trama de la novela. En la obra es un jefe que retiene en contra de su voluntad en un antillo a una de sus mecanoras. Y es una novela que habla sobre memoria, sobre pérdidas. Una novela, ustedes se han leído 1984, les deja esa cúpula que crea esa novela. Pero están bien narradas. Ese es mi comentario, gracias. Mira Corba, Gabriel Herrera, Luis Méndez. Voy a comentar hoy el libro, voy a hablar sobre este libro. La ridícula idea de no volver a verse de Rosa Montero. Vale la pena conocer algo sobre Rosa Montero. De Rosa Montero yo conservo estos dos libros. La loca de la casa y el libro del cual voy a hablar. Rosa Montero me llamó mucho la atención ya que es una escritora, periodista de profesión. Se ha dedicado a enseñar gente muy importante como Tira Gandhi, Margaret Thatcher, Yaxir Arapati. Y en este libro, la ridícula idea de no volver a verse, ella tiene como personaje principal a la gran Mari Uri. Ella recibe una biografía sobre Mari Uri, así como 28 páginas, en donde habla del año en donde Mari Uri estaba tratando de recuperarse del duelo después de la pérdida de su esposo pierdo. Este es un libro que toca diversos temas, ya que Rosa Montero es una mujer polipacética, muy intelectual, tiene una riqueza verbal, impresionante. Hace una serie de relatos de la vida de Mari Uri hasta su descubrimiento como siempre y luego cómo siguió viviendo el resto de su existencia. Vivió el amor, vivió el desamor, la gloria. Dos premios Nobel en su haber y contó con un gran personaje entre sus habitantes como Albert Einstein. Este libro es muy, muy narrado al estilo de Rosa Montero desde un punto de vista existencial. Me sorprendió mucho porque para nada se trata de ficción histórica, que era lo que yo esperaba. Sin embargo, un libro muy sorprendente, lo recibí el 4 de agosto. No pude parar hasta terminarlo de leer, así que se los recomiendo, ya que en su formato físico, no en su formato digital. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches, ¿ya puedes venir ahorita? Sí, cómo no, adelante. Bueno, gracias a todos, saludos. Bueno, hoy en mi intervención quiero irme un poquito más fuera de lo que siempre hablo, que es como vengo a estar leyendo cosas nuevas. Lilia, tengo ese libro en la lista, me hablaron muy bien de ese libro y ahora con la experiencia que acababa me quedó mucho más impresionante. Me hablaron muy bien de ese libro, así que voy a leerlo. Y hoy, bueno, hoy me voy a ir a hablar un poquito de un libro de poesía. Yo no suelo leer muchas poesías de vez en cuando las mandeo, pero este libro que se llama El amor, las mujeres y la vida, es un compilatorio de poesías de Mario Benedetti, que lo conocí por allá en mis años universitarios. El libro se publicó en 1995, la gran edición de la simbología de poemas de Mario Benedetti, que él mismo recopió y según su prólogo, es una compilación de cerca de 50 años en su trabajo de poesía, algunos poemas que habían sido publicados en otro libro, otros poemas no habían sido publicados. Y son poemas de amor. Los que me conocen saben que yo no soy demasiado expresivo, pero sí soy muy romano. Me gusta mucho esa parte del romanticismo y la historia del memorio y demás. Y la verdad que, como lo hice en muchos comentarios en internet, este libro es súper impresionante por la manera en la que enfoca el amor a Mario Benedetti. Él es uno de los poetas más geniales que el libro de Guido. No he leído demasiado, pero igual casi todo el mundo lo usa como referente. Y este es mucho también porque este libro, El amor a las mujeres y la vida, es muy, muy referente. Cuando entras a internet, en las publicaciones distintas, en las redes sociales, además, la gente quizás no se daba cuenta del texto en él. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, pero están en casi dos lados. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver los poemas en este caso la mayoría de estos poemas están los que tienen plataforma Spotify están la mayoría recitados por el mismo Mario Benedetti en Spotify y es genial escucharlos recitados de él y bueno quería compartirles este libro que como les dije habla de amor y es interesante como mismo Mario comenta del título de El amor a la mujer y la vida y él lo hizo por decirlo de alguna forma por irse en contra de otro libro o de la filosofía que había en ese libro que era el amor a las mujeres y la muerte entonces él le pone este título al libro porque él dice que las mujeres y el amor están más cerca de la vida que de la muerte y nos lleva en este libro con poemas muy pasionales muy alegres, muy esperanzadores y aplicables a cualquier forma del amor, él pone a la mujer en el libro porque para él por supuesto era la musa más inspiradora del amor y esto pone quiere llevarnos en estos poemas a ver el amor como la fuerte inspiradora de todo de la vida aquí señalé algo que mencionaba muy importante que dice el amor es la compensación de la muerte su correlativo esencial y entonces eso ejemplifica un poquito perdón un poquito lo que él quiere llevar con este libro y de hecho pues quería nada más compartirles rápidamente uno creo que es mi poema favorito de todos los que he leído y me encanta otra cosa que quería mencionar es que coincide todo el mundo en el hecho de que la poesía de Mario Benedetti es una poesía él logró a pesar de que empezó a escribir por allá en los años 50 de hecho el poema que voy a leerles originalmente fue escrito en 1974 es una poesía muy coloquial él lleva situaciones cotidianas de una manera manteniendo la métrica de la poesía y todo esto el esplicismo de la poesía pero a cosas muy coloquiales que de la vida diaria en la oficina en tu ya sé normal pero también impregnado con un romanticismo y una una pasión tan grande que definitivamente todo el mundo usa este librito yo creo como referencia para cuando está enamorado dedicarle algo bonito a alguien quería nada más leerles este poema maravilloso que es uno de mis favoritos como le dije uno de los que más me gusta y siempre ando por ir publicándolo en mi Instagram y demás porque a pesar de ese hecho de mí es de 74 incluso es más viejo que yo este poema me parece que es tan actual y tan actual en todo el tiempo se llama Viceversa y dice tengo miedo de verte necesidad de verte esperanza de verte desazones de verte tengo ganas de hallarte preocupación de hallarte certidumbre de hallarte pobres dudas de hallarte tengo urgencia de oírte alegría de oírte buena suerte de oírte y temores de oírte o sea resumiendo estoy jodido y radiante quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa bueno este es mi librito de poemas preferido que tiene muchísimas obras más pero siempre le recomiendo a todo el mundo que lo tenga a la mano de verdad que es muy inspirador y cuando quieres dedicar algo bonito a cualquier tipo de amor que tengas familia romance amistades encuentras un poema indicado para para dedicar gracias buenas noches excelente continuamos Will Mendes Raiza Calderón Carlos Miquilato Sonia Grego hola buenas noches bueno hoy les voy a compartir un libro que leí este mes que se llama El paso de cebra y otros relatos de la autora panameña Gerona Rovira y que mejor empezar con las palabras de la propia autora es un libro escrito en la torturosa procesión kafkiana que cobra vida todos los días entre la ciudad de Panamá y Chorrera sentada al lado de cuatro desconocidos el cuerpo presionado contra la puerta en un diminuto carro sin maletero las bocinas el hedor a humedad del aire acondicionado y la típica molestia de los viajes la autora narra a través de 24 relatos independientes entre sí diversas situaciones que en principio nos llevan por una memoria común pero que de forma singular nos ofrecen un vuelco a la imaginación recorremos espacios familiares la calle la acera el paso de cebra se expresan temas actuales el uso del celular las publicaciones de twitter y temas trascendentales como la muerte y el amor en pareja a veces con un toque de drama a veces con unas proyecciones de sci-fi madres esposas hermanos y un misterio entretejido y delicadamente articulado para generar un deleite de sorpresa en cada final justo en justa medida con el lenguaje sencillo y claro con algunas mezclas de frases locales que nos permiten empatizar más con los personajes Gerona no ofrece el elixir de la vida eterna pero sí una respuesta para salir del oterio del tedioso cotidiano a través de su libro hay que estar muy atentos pues ella sutilmente con unas palabras nos transporta a un mundo completamente diferente gracias adelante Raiza saludos a todos y bueno hoy yo voy a comentarles sobre una disculpa pública que acaba de ganar el premio a Tristán Solarte como mejor novela negra publicada en el año 2020 esta novela la trama trata de extraños sucesos que ocurren en el Istmo de Panamá o en la ciudad de Panamá durante los últimos meses los cadáveres de tres funcionarios públicos han sido hallados en circunstancias extrañas y el fiscal Arrué junto a su equipo deben averiguar si se trata de suicidios que es la tesis que se maneja o si es la obra de un asesino en serie los tres cuerpos han sido hallados junto a una nota que se llama Una disculpa pública lo interesante de esta novela que ha recibido buenas críticas es la creación del personaje su protagonista principal Eduardo Arrué una persona con un alto sentido de justicia incorruptible que yo digo que ha quedado ha llegado para quedarse perdón y con el cual pienso pues trabajar otras novelas más adelante muchas gracias esa es mi participación gracias felicidades Raisa por tu por tu logro por tu premio en la literatura negra y te reitero ¿no? felicidades gracias éxitos gracias en primer lugar me llamó mucho la atención la ¿cómo se dice en inglés? allusion sí allusion pero ahora se me olvidó la palabra en español la referencia a la terminología religiosa que utiliza Octavio Paz en sus poemas por el pan nuestro de cada día la vida del más allá etc pero mi intervención en esta noche es de una obra de Metro Fábrega que se llama La degradación del español y el ocaso en el hombre racional en esta obra él critica cómo los escritores latinoamericanos incluso los españoles han degradado el español por la influencia del galicismo o del anglicismo y el español ha cambiado su estructura gramatical debido a la influencia y mal uso de los adjetivos adverbios que al traducirlos al español pues se usan mal pero para hay una cosa que me llamó mucho la atención donde él dice lo siguiente el corto la proliferación de personas de educación mediocre o pobre en los medios de comunicación en la radio la televisión y la prensa escrita como consecuencia de una competencia desenfrenada que atribuye más valor a lo que llega al mayor número y por lo tanto a lo que forzosamente emana de una voluntad de expresarse conforme al más bajo denominador común en la sociedad servida esto hace que la educación audiovisual disemine poco a poco defectos infecciosos al apuntar al salón así como un sistema de señalización acústica quiere decir que los medios de comunicación social en vez de ayudarnos a que nuestro idioma tenga la luz que tenía antes brille como brillaba antes lo que está haciendo es opacar nuestro idioma y así es el mal uso del inglés el mal uso del francés bueno yo tengo la oportunidad de haber aprendido inglés y francés porque habla inglés y francés y algo de griego y leo el francés por supuesto puedo decir que se utilizan muchas palabras en francés mal pronunciadas en algún lugar y en inglés mal pronunciado uno va a un lugar público de panamá y la gente dice yo quiero popcorn en vez de popcorn vamos por ese charcot en vez de charcot y así de esa manera se está degradando nuestro idioma esa es la mi intervención en esta noche yo recomiendo que volvamos a las formas antiguas como es lo que hace en estos trabajadores gracias te salude Arlene perdón buenas noches nuevamente Arlene es una amiga ella es profesora de inglés con mucha experiencia también en la ausencia y yo en inglés las pasadas nos fue interesada al ver uno de los videos que compartimos en facebook de la invitamos esta noche para que conociera el grupo y intentar a ver si te interesa Arlene bienvenida bienvenida perfecto entonces buenas noches a todos como dijo como dijo Gabriel el otro día él posteó algo en facebook lo vi y me llamó mucho la atención de que hubiera algo como eso en agua dulce porque no tenía conocimiento y yo siempre estoy quejándome de que no hay cultura y aquí estoy así que buenas noches eso es todo gracias bienvenida Arlene tenemos 16 años del círculo milenio que parte de siembra de lectores que tiene 376 círculos presenciales y uno virtual en facebook que te invitamos a agregarte con 4.498 seguidores wow adelante si me quiere comentar brevemente tenemos 4 minutos para comentar en una obra no sé si quiera o para la próxima igual bienvenida pienso que para la próxima me gustaría ver un poquito más o menos el formato de ustedes como no un placer gracias estaremos en contacto sonia adelante sonia si yo me encontré el otro día que fui a comprar una cosa al almacén me encontré este libro que no había leído todavía de Rosemary la noche no dura para siempre lo leí rápidamente porque todo su libro si me lleva hasta el final de una vez me ha gustado mucho puedo decir que una vez más Rosemary nos regala una novela que tras los acontecimientos y las sorprendentes aventuras de la protagonista que se trata de la historia de una periodista la bachira nos regala un mensaje positivo siempre son mensajes positivos la introspección a través de la meditación y la entrega al trabajo pueden sanar la más profunda depresión es una novela fascinante me gustó la parte la parte del medio donde ella se encuentra en una selva la selva del Darien entre guerrillero y paramilitares fue una descripción fascinante para mí me gustó me gustó muchísimo y bueno aconsejo que la lean si no la han leído verán que sí se estarán satisfechos Sonia te tengo una buena noticia estoy haciendo la continuación las mujeres más jóvenes me decían que por qué ella no se había casado y yo le dije mire una madre primero es madre que mujer y cuando se fuga el asesino de su hija de su hijo ella dice yo no puedo rehacer mi vida hasta que este individuo pague su deuda a la sociedad entonces las muchachas querían boda y marcha anunciada y ella cancela la boda y me lo reclamaron entonces tiene una continuación con un giro inesperado ya prácticamente está lista para el otro año estoy terminando de revisar perfecto gracias cómo no les voy a hacer una breve reseña de la feria virtual tuvimos la feria del libro porque tenemos tiempo todavía virtual y yo les voy a decir mucha gente se quejaron pero tenemos siempre que enfocarnos en la parte positiva niños del norte de Veraguas me vieron en la presentación también del norte de de Chiriquí de Bocas del Toro o sea gente que con un celular y su data los chicos de Arraiján de Chorrera entonces tenemos que ver eso y el 31% de mi audiencia fue del extranjero cuando se veía esto entonces inclusive cuando la feria sea presencial yo creo que la cámara del libro debe dar la oportunidad virtual para aquellos porque hay personas con movilidad limitada que quieren conocer a los escritores entonces que nos conozcan aunque sea virtualmente es mejor eso que nada y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Raisa Calderón por su premio de novela negra yo sé que ese es un género fuerte ese es un género que no es fácil de abordar porque mi novela el crepitar de logueda tiene matices de novela negra hay un detective hay ciertas pero la novela negra no solo es una novela policíaca tiene que tener un fondo social y eso es lo difícil armonizar el fondo social con la rama policíaca así que te felicito Raisa bueno yo quería decirle que la feria en cierta forma fue exitosa gracias por la pregunta la novela está en la casa del escritor también se puede descargar en Amazon y Kobo y pronto estará disponible en la librería de Panamá en versión digital cuesta 2.99 en Amazon y en Kobo y también está en Tapa Blanca disponible muchas gracias en Amazon la tienes digital porque ya yo estoy todo digital agrando la letra misma fase si me canso me lo lee la tableta así que yo estoy todo digital voy a apuntar es mucho más fácil y la tienes en todos los dispositivos también gracias y lo publicaste tú misma Raisa sí con Kindle Creator ellos tienen un programa que te queda edición digital de lujo que se llama Kindle Creator Juan Montero cada vez que saque una novela nueva lo mismo que Julia Navarro a mí me encanta Julia Navarro acaba de sacar una novela nueva ya la tengo en el Kindle ¿Win le está sacando un libro nuevo ¿Win? de hecho este mes es la presentación en físico aquí en la casa del escritor el 21 de septiembre me parece que ¿para cuándo? 21 de septiembre es presencial sí es presencial porque ahora la casa la casa del escritor nos permite hacer eventos con aforo limitado y y nos van a transmitir ahí en canal de YouTube para verla nosotros yo no me puedo arriesgar sí creo que nos mandan nos mandas el enlace estarán estarán transmitiendo yo cuando Panamá diga cero COVID entonces yo somos la cabeza yo quería preguntar señor el título del libro que usted reseñó no lo pude anotar la policía de la inteligencia la policía ese ese como 1984 que te atormenta es una novela totalmente orgulliana que tú pasas todas las tres horas que la lees como agitado pero entonces no la puedes dejar de leer porque tú quieres ver qué pasa es que me parece súper interesante la trama aquí estoy estaba bueno tú sabes de Raisa también y quiero que sepas que todo esto pasa pero eso es mejor que no hacer nada porque cuando tú ves el video mío tú no te das cuenta nada de lo que pasó claro que hay personas que lo están viendo en vivo porque hay transmisiones simultáneas en Facebook en Facebook siembra de lectores en Twitter en YouTube y la otra está en Twitter y además de ReStream o sea son seis plataformas que están mandando y la gente goza con todo eso y se les fue el internet lo que es saber editar sí yo lo edito yo lo edito yo todo esto lo quito y nada más van las intervenciones formales y eso lo pueden decir ahorita mismo comentando además que yo le decía Arlene hace un rato porque hablamos de eso pues es que a veces estamos poniendo acá en Guadulce y no sabemos qué tanto pasa y era lo que yo le comentaba que todavía y eso que yo me siento que no estaba tan aislado un poco de asunto cultural pero la verdad te das cuenta de que y como le decía Aline por lo menos aquí nada más en este grupo que a pesar que no están todos en Guadulce pero por lo menos ahora escribe Rosemary por supuesto Raiza Willis también Ronald que no podía entrar también empezando a escribir el profesor José Luis o sea hay un montón de gente que está metida nosotros hicimos un círculo de lectura una se le cayó el internet otra tenía un compromiso la otra eran los cuatro ¿sabes cuál fue la cobertura? 6.900 porque Juan Carlos vio que Thanos como mi hermano comentando la novela de mi mamá vida de compromiso que a él le encanta la retuiteó y más de 5.800 amigos de Juan Carlos la vieron ¿cuándo se consigue eso a nivel personal? entonces lo virtual también tiene sus ventajas entonces ahora toda esa gente que está en las diferentes plataformas saben que Raiza se ganó un premio y que tiene la novela en Amazon entonces nos sirve de promoción así es nos sirve de promoción yo voy a aprovechar para invitarlo para que vean a los niños hablando de literatura la misma contraseña el sábado a las 3 de la tarde la vez pasada le preguntaron a un niño por qué leía son una región de Arraiján bien roja bien dice porque yo quiero ser un profesional sacar a mi familia a un mejor barrio y realizarme como ser humano está en sexto grado por eso lee entonces esos niños vienen leyendo de tercer grado entonces cuando dice cuál es el personaje inspirador y por qué ellos dicen tal personaje cuando te dan la reflexión tú nada más quedas así wow entonces tenemos esperanza en la juventud traímos a Carlos Miquilato para acá para Milenio cuando estaba en el círculo de aquí en delante de de quién Carlos de la realeza cuando los traímos para acá y Carlos está fascinado acá yo estuve yo estuve en el de Rosemary hace años cuando estaba en en la librería etc etc yo me acuerdo y también estuve en el grupo de Neco y dos de Rosemary no yo siempre cuando trabajé en la librería cultural que estaba en la universidad yo fui el promotor de libros de la librería bueno generalmente era en inglés pero promovía los libros de Rosemary en los lugares donde se perdían y ahora estoy fascinado aquí con ahorita y con Rosemary y también estoy en el círculo de lectura de la duquesa de Cornuay que bueno todo bueno aquí no somos duquesas pero es una princesa pero mira tú para que tú veas que aquí es un círculo de lectura como familiar porque todos somos amigos familia así es totalmente procurórico haciendo ilusión a la puñera y al paisaje campesino ah que linda la puñera bien lograda si gracias a la obra si exactamente ¿qué lo pintó? yo mismo si yo soy pintor así que me dedico a pintar a enmarcar también así que estamos a la orden acá en Aguadulce ¿y qué lugar es ese Jairo? bueno esa es una parte del área de Azuero ah y aquí yo la reconozco yo también sí a mí me gusta andar mucho por allá por los paisajes así campesinos y la belleza de la mujer y también la belleza de la mujer azuerera así así de mujer así de mujer vaya el comercial vaya el comercial así es probablemente nos hemos divertido pasó varias veces y entonces ahora sí cambia a la computadora claro mucho más sí vamos a hablar un poco aquí al celular pero lo tengo proyectado en la televisión para verlo más grande claro lo mismo que los videos de YouTube ahí sí te pasa con sonido y todo tú lo mandas lo vinculas y lo mandas al televisor inteligente realmente es una noche bien rica de como que variedad y qué bueno que cada quien en su tema de cada obra tiene algo que atrae ¿no? como dice el suspenso la parte filosófica la parte poética así que nos quedamos con diferente ¿no? empatía gracias yo quiero despedir el círculo de lectura de este mes y darle la bienvenida una vez más a la nueva miembro Arlén Sandoval ya sabe se conecta todos los meses y ya es parte del círculo de lectura milenio que pertenece al programa sociocultural siembra de lectores bueno hasta el próximo mes y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo